¿Qué es la transmisión? 28 años hace que se dio el serranazo y creo fundamental que yo debo aclarar a la conciencia del país y sobre todo créanme que a quienes más obligado me siento de aclarárselo es a la juventud, a todos aquellos guatemaltecos que tienen menos de 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido o tenían menos de 10 años cuando se produjo el serranazo. El serranazo quiero decirles mis queridos amigos que fue absoluta y totalmente justificado pues ya no se aguantaba la corrupción en el Congreso, no se aguantaba la corrupción en la Corte, no se aguantaba el desorden que había en el país. Y estábamos en ese momento empezando a observar cómo el narcotráfico, cómo el crimen organizado y cómo los intereses desmedidos de cierta cúpula empresarial estaban abordando y desbordados porque querían agarrar privilegios como se les diera la gana. Realmente el país era ingobernable en aquel momento. Empezaba a ser ingobernable. Hoy es totalmente ingobernable. Yo lo quise corregir y es por eso que di el serranazo. Quería yo poner en orden el Congreso de la República, que fueran realmente representantes electos por el pueblo y que tuvieran una responsabilidad de dar la cara y de responder a los intereses populares. Tenía yo la obligación también de que las cortes cambiaran porque había una corrupción tremenda desde los juzgados a las cortes. Hoy estamos 10 veces peor. Hoy estamos realmente entregados a una adulteración del derecho, a que no se respete la ley. Vemos que estamos funcionando aún con una Corte Suprema de Justicia que ya venció su periodo. Vemos que han torcido la Constitución. Ahora creo que ustedes sepan, jóvenes, que el que realmente impedía eso en ese momento era yo. Y por eso ese odio jarocho que me agarraron. ¿Ellos qué querían? Que yo privatizara, que les entregara la telefonía, que les entregara la energía eléctrica. Como yo dije que no iba a privatizar y que iba a desmonopolarizar los sectores. ¿Por qué? Porque yo bajo ningún punto de vista quería entregar el patrimonio de los guatemaltecos a grupos inestrupulosos, extranjeros algunos de ellos, que después iban a hacer un látigo para el pueblo de Guatemala. Y miremos si no es cierto. Hoy las tarifas de la energía, ¿qué podemos nosotros decir ante eso? ¿Qué podemos decir en Guatemala ante eso? Ellos ponen las tarifas que se les da la gana. La telefonía es igual. Guatemala entregó las empresas más valiosas que tenía y se las regaló a estos grupos. Eso no lo quería yo y a eso yo me oponía con toda la fuerza. Ellos dijeron en un momento que me iban a enseñar a mí que yo era un simple presidente y no el rey Salomón. Yo no era un rey Salomón, pero un poco de sabiduría sí tenía para saber que yo no tenía por qué regalar el patrimonio de los guatemaltecos. Yo no regalaría mi patrimonio, mucho menos del patrimonio que a mí no me correspondía. Me dieron el golpe y se vinieron las privatizaciones. Me dieron el golpe y de todas formas ellos sí echaron a la Corte Suprema de Justicia y echaron al Congreso, pero lo hicieron con bayonetas y lo hicieron con dinero, sobornando. Después vino la reforma constitucional, ya no tenemos a Cerrano, aprovechemos y reformemos la Constitución. ¿Y qué lograron con esa reforma constitucional? Dos cosas fundamentales, entre otros un montón de paja. Pero las dos cosas fundamentales fueron, primero, prohibirle a las instituciones financieras del Estado que le prestaran dinero al banco, que le prestaran dinero al Estado. Y segundo, crean las comisiones de postulación. Con la primera medida, imagínense ustedes, ya los bancos del Estado no pueden prestar dinero al Estado. No, el Estado no puede descontar una letra con ellos. Ah, ahora tiene que ir a los bancos privados. Pero en la banca privada el Estado deposita sus cuentas y de ese mismo dinero le prestan. Ah, qué negocio más lindo. Y es un negocio constitucional porque lo pusieron en la Constitución de la República. Así que país aguanta. Segundo aspecto, las comisiones de postulación. Ellos ya no querían que les pusieran jueces, magistrados y fiscales que fueran ostorbosos para ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron a los jueces, agarraron a los fiscales y los hicieron pasar a través de unas comisiones de postulación en las que corre plata, en las que hay influencias, en las que objetan. Y ustedes ven cómo han manipulado por 28 años eso. Quiero que sepan, antes no habían comisiones de postulación. Antes no había limitación a que el Estado pudiera recurrir a sus mismos fondos para financiarse. Antes no habían las privaciosaciones absurdas y oscuras que se hicieron en Guatemala. Obviamente, Serrano Elías no era viable para ellos porque estaba muy lejos de los intereses que ellos tenían. Bueno, me dieron el golpe. ¿Quiénes me dieron el golpe? Exactamente los mismos que capturaron al Estado. Oía yo ayer al señor que estuvo en la Cicique en Guatemala, Velázquez, y él mencionaba a las mismas gentes. Esas gentes, esas gentes tienen vigencia y se apoderaron del Estado desde el año 1993 y siguen, pero son los mismos rostros, los mismos apellidos, son las mismas personas. Y esto ya lo ven de un lado y lo ven del otro, lo ve toda la gente. Lo vemos todos los guatemaltecos. Yo no pertenezco ni a un grupo ni al otro. Por eso es que ustedes han visto que por más de dos meses yo no he salido a hablar porque no tengo nada que decir. Es asqueante ver que toda la inteligencia nacional está metida en un debate de quién es corrupto y quién no, quién es impuno y quién no, quién es un aquí y quién no es allá y una lucha de poder absurda. Ahora, yo le pregunto a toda esa camada de gente que tiene importancia en el país, ¿ustedes creen que la única agenda que hay en el país es la de la corrupción? Están equivocados. Está la agenda de la educación, está la agenda de la salud, está la agenda del progreso económico, está la agenda del desarrollo de la agricultura, está la agenda del apoyo al desarrollo industrial, está la agenda de sacar al guatemalteco de la miseria. Por favor, no vamos a seguir empantanados unos diciendo que son de izquierda y otros que son de derecha, cuando realmente lo que son, son dos grupos de oportunistas. Unos que quieren apoderarse del Estado para hacer de Guatemala un país súbdito de políticas y conveniencias absurdas, ineficientes, y otros que quieren apoderarse y seguir dominando el Estado para seguir usufructuando sus privilegios. No, señores, Guatemala no es eso lo que necesita. Guatemala lo que necesita es un diálogo constructivo entre guatemaltecos, diálogo entre guatemaltecos, que nos entendamos, que podamos discutir nuestras diferencias. Guatemala necesita a los empresarios, Guatemala necesita a los trabajadores, Guatemala tiene una realidad étnica que hay que respetarla, Guatemala necesita que haya seguridad, Guatemala necesita jueces que sean incorruptibles y que apliquen la ley con todo lo que la ley es. Guatemala necesita que sus representantes le rindan cuentas, Guatemala necesita tener un futuro de paz, un futuro de prosperidad, un futuro en el cual los guatemaltecos podamos confiar. Por favor, guatemaltecos, yo lo veo desde afuera. Tengo 28 años de llorar por mi patria y cada día son malas lágrimas que derramo porque me da vergüenza y me choca en mi espíritu esa indiferencia que hay para tratar los temas fundamentales del país. Guatemala necesita urgentemente que los guatemaltecos dejemos por un lado ese egoísmo ancestral que hemos tenido y que miremos cómo vamos a ayudarnos unos a otros para salir adelante. Guatemala no puede seguir como va. Guatemala tiene que cambiar. Guatemala tiene un destino favorable y no podemos echarlo a perder. Alguien me decía hoy en una entrevista que me hicieron, presidente, usted se arrepiente de haber dado el serranazo y le dije no me arrepiento, me arrepiento de no haber sido más enérgico para lograrlo, de no haber, a mí me llegaron a decir que iba a haber derramamiento de sangre y yo no quería derramamiento de sangre. ¿Cuál derramamiento de sangre? Si el 80% de la población estaba conmigo. Hoy dice alguien ahí que fueron las fuerzas populares, las fuerzas populares, no llegaban a 40 gentes las que estaban enfrente del palacio gritando, pero las encuestas que nosotros mandamos a hacer era el 82% de la gente apoyándonos. Felices de que se hubiera parado el Congreso, felices de que se hubiera cortado las cortes. ¿Qué ha ganado Guatemala? 28 años de que secuestraron el Estado. Ya párenla, ya párenla. Dejen al pueblo respirar. Dejen al país caminar en un futuro. Ya los que tenían que agarrar plata de sus privilegios ya lo hicieron. Tienen empresas por todas partes del mundo. La cantidad de dinero guatemalteco en el exterior es estratosférica. Y Guatemala sigue con el mismo estancamiento, a pesar de que es un pueblo laborioso, de que es un pueblo que se esfuerza, que es un pueblo que sabe comerciar, que es un pueblo que sabe vivir y que quiere vivir en paz. Yo creo que lo que nos queda a los guatemaltecos es botar esa careta de envidia, esa careta de egoísmo, y sentarnos y redefinir un Estado. Como yo he dicho, la refundación del Estado. He entregado un libro para que el guatemalteco lea si le parece bueno, si hay cosas que hay que modificar, que se modifiquen, pero que se arme una discusión en torno de hacia dónde vamos. Si no sabemos a dónde vamos, ¿por qué estamos peleando? Simplemente están peleando los grupos que quieren encaramarse en el poder. Esa es la verdad. El serranazo quiso parar eso. Lamentablemente, pudo más la corrupción y el dinero que circuló que las ideas y la voluntad de cambio. Pero ya hemos tenido suficiente tiempo para darnos cuenta en estos 28 años que el secuestro del Estado por estas fuerzas inmorales no nos han llevado a nada. Que el Señor me los bendiga y sigamos luchando. No dejemos que todos estos pagados por fundaciones y financieras corruptas y deleznables, incalificables por el sueldo que reciben o por las prebendas que reciben usurpen la calidad de sociedad civil. Eso no es lo correcto. Ni tampoco es lo correcto que quienes defienden sus privilegios se monten en aviones y vayan a Washington a pedir perdón y a negociar para que no se les saquen listas. Ya, si no quieren salir en listas, señores, compórtense adecuadamente. Si ustedes quieren ganar dinero, ONGs, gánenlo decentemente. Hay mucho donde servir a la gente. Pero no destruyendo y malinformando al Estado guatemalteco. Guatemala necesita que todos ustedes que hoy se están peleando por el poder acepten que por encima de sus intereses está la voluntad popular. Y yo les digo que si ustedes sacan candidatos, cada uno de estos grupos y el pueblo de Guatemala saca su candidato, los arrasa. ¿Por qué? Porque el pueblo está cansado de esta porquería en la que ustedes nos han metido. Sin embargo, ustedes tienen en su mano poder y ustedes pueden renunciar a parte de ese poder, renunciar a parte de esas ambiciones y entregarle un poco de destino con progreso al pueblo de Guatemala. Que el Señor nos bendiga a todos y que nos abra el cerebro para que podamos darnos cuenta que por el camino que vamos, Guatemala no será un país feliz, sino que será siempre un país esclavo de su propio egoísmo y de su propia miseria. Muchas gracias, jóvenes. Abran los ojos, estudien la historia y desen cuenta que Guatemala no llegó a donde está ni por malos políticos ni por empresarios, no, llegó por malos guatemaltecos que usando el poder político, religioso, militar, etcétera, han puesto sus intereses por delante de los intereses de la patria. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.